Mi amigo a mis escalas Mi amigo a mis escalas Mi amigo a mis escalas Me creacionó y se llevó a mi amor De la toda mi mente me engañó Con mi mejor amigo Ahora ya se que no hay amor Mi engaño y creación recibido Esa mujer que nunca amará Esa mujer que hoy aclarará Engaño y creación Tan solo le sirvió de ti mujer Mi amigo a mis escalas Mi amigo a mis escalas Ahora ya se que no hay amor Engaño y creación recibido Esa mujer que nunca amará Esa mujer que hoy aclarará Ahora ya se que no hay amor Ahora ya se que no hay amor Engaño y creación recibido Esa mujer que nunca amará Esa mujer que hoy aclarará 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 Esa mujer